El club de baloncesto Pandilla de Jalapa se erigió monarca en la categoría mini dentro de la Copa Nacional Jarocha 2016, celebrada en el puerto de Veracruz el pasado fin de semana. Sí, fue una copa que se llevó a cabo 19-20-21 de este mes. Fueron dos grupos de seis estados. Los partidos ya más reñidos fueron a partir de los cuartos de final, semifinales, que nos tocó contra el Seminar de Estado de México. Ganando por 15 puntos y posterior a eso la final por un punto en tiempo extra contra el Estado de Tamaulipas. Fueron de seis categorías, desde la infantil micro a la juvenil mayor. Nosotros participamos en la juvenil mayor y en la mini. En la juvenil nos llegamos a semifinales y gracias a Dios llevamos el campeonato en la categoría mini. El entrenador destacó que gracias a la participación del club en eventos de corte nacional, dos elementos han sido invitados a integrarse a la selección nacional categoría mini, 10 y 11 años. Ahorita también tenemos la noticia de que metimos a dos jugadores a la selección de México, que es Braulio y es Luis, de la categoría mini y estamos muy contentos. Fueron ya el mes pasado a la concentración que fue en Nayarit y pues bueno, ahorita estamos esperando los resultados para ver qué torneo los van a llevar y pues muy orgullosos de los dos niños. Para finalizar, señaló que están a la espera de la convocatoria para las eliminatorias de Olimpiada en su fase municipal, la cual mencionó debería haberse llevado a cabo desde principios de mes. Con información de Erick Salgado, para más deportes, Atanasio Reyes.